Yo soy Hernán Cervidente, el creador de tu futuro y estas son las visiones para Ricky Marty. Ricky Marty debe tener mucho cuidado con su papá porque ahorita para agosto o septiembre nos va a estar dando noticias de que vaya a estar malito en cuestión de salud. Dice que para él noticias de una niña o algo que vaya a traer en camino. Algo está pasando ahí que puede traer problemas con su pareja. Muy importante Ricky Marty, cuidarte mucho en cuestión de la salud también. Algo de un cáncer o algo que puede traer en su caja torácica. Algo que puede traer en su estómago, algo que debe estarse checando. Muy importante para Ricky Marty, este día nos va a estar diciendo que su papá está malito en cuestión de salud y algo sobre un bebé. Estas son las visiones de Ricky Marty, yo soy Hernán Cervidente, el creador de tu futuro. Y hoy sabéis, si es que de junio dale like o compartir y te invito a que te suscribas al canal de YouTube.